Bueno, bueno, bien. Entre los cinco. Nunca le habla a una persona. Este nivel de empresario nunca habla de una persona. No. ¿No? Primero, por el lugar que ocupan en la sociedad. Y segundo, por la cantidad de empleados que manejan. Por responsabilidad social, por un montón de cosas. Hablan de grandes temas. No hablan, che, qué fea la corbata de Estrione. ¿Sí? Hablan de qué mal se producen las corbatas en Argentina. Claro, completamente. Son críticas más globales. Y ¿cuánta razón tiene Urnequian? La dirigencia política ha tomado durante muchos años decisiones equivocadas. Nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Es de un sentido común lo que dice Urnequian. Pará. Lo podría decir... Pablo. Sí, cualquiera. Pablo. Pablo, nuestro amigo que vino el otro día. Lo podría haber dicho Pablo. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado de todos los argentinos empeoró. Lo que dice Urnequian es de un sentido común y de una precisión mayúscula. No entiendo por qué Cristina los amarré. Te escucho, Carlito. Primero, entre paréntesis, ¿qué ganas de arruinar un acto? No, claro, bueno, no, bueno. ¿Dónde había que caer? No, bueno, bueno. Entre paréntesis, ¿quién hizo el gasoducto? Sí. El Estado con plata de todos nosotros. Y el que lo construyó... Privado. Fue un empresario privado que se llama Roca. Sí. ¿No? Tachín, parecido a Urnequian. Sí. De hecho, estaba en este encuentro. Pero bueno. Entre los cinco más grandes del país están esos. Bueno, Vicalter y Roca son los dos más grandes, ¿correcto o no? Sí, a ver, Urnequian y Roca seguro están entre los cinco más importantes del país. En 128 días se hizo gracias a los ingenieros, trabajadores y demás de Techín. ¿Y la otra empresa se llama Eseades? Eseades. ¿Eh? Eseades. Sí. De Midrin. De Midrin, exactamente. De Pampa Energía. Que estuvieron presentes. Sí, estuvieron. Tanto Roca como Midrin. A ver, Cristina dice esto, que los empresarios en esta reunión de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAC, del 4 de julio, se juntaron a decir boludeces, ¿no? Empezando por Urnequian. Media hora después de esta frase de Cristina, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios emite un comunicado. O sea, sale a contestarle a Cristina Fernández de Kirchner y en el anteúltimo párrafo el comunicado dice lo siguiente, leo rápido, inflación sostenida, pobreza creciente, desorden manifiesto y un rezago cada vez más marcado con naciones comparables que caracterizan hoy a nuestra Argentina. Y dice, la CAC no tiene bandería partidaria alguna. Claro, lo que te decía hace un rato. Y ratifica... Ahí está el comunicado. Y ratifica todo lo dicho en esta reunión. O sea, le dice a Cristina, ¿sabe qué? Usted dice que nosotros dijimos boludeces en esta reunión, las ratificamos. Sí. Yo te lo digo con máximo respeto a la señora vicepresidenta de la Nación. Estos discursos tienen más olor a Chávez. No a Maduro, Maduro ya me parece, tiene más olor a Chávez. Mirá lo que te voy a decir, que amasa, ¿me entendés? ¿Me entendés a dónde voy? Tiene olor a Chávez, no a algo democrático. Además yo creo que los que estaban al lado decían, ¿qué está diciendo esta mujer? No, y además atenderlo a... A ver, algo muy corto de Urnequian, porque la gente no tiene por qué saber de quién estamos hablando. Urnequian es un empresario, como decíamos, que está dentro de los cinco más importantes de este país hoy. Y en los últimos 30, 40 años, dueño, creador, dueño de Corporación América, 90 años. Es la persona individual que más invierte en Armenia. O sea, es una de las pocas transnacionales que tiene la Argentina. Pero voy a contar algo, que yo no sé si Urnequian quiere que se cuente. ¿Lo del cementerio? Pero lo voy a contar igual. ¿Lo del cementerio? Sí. Dale. En 1999, Urnequian inauguró el proyecto Cementerio Darwin. Sí, acá está, ponle la imagen. Este es el producto final. Yo escribí una nota sobre esto. El cementerio de Darwin fue un cementerio que armaron los ingleses. En Darwin, en Malvinas. En Malvinas, donde enterraron a todos los cadáveres, a todos los que cayeron argentinos, en la guerra de Malvinas. Y no los identificaron. Claro, perdóname, sin ánimo de corregir, sin ánimo de corregir. En Malvinas perdieron la vida 649 compatriotas. 323 lo hicieron en el hundimiento del crucero General Grano. Para algunos entendió un crimen de guerra. El primero de mayo del 82. En el continente fallecieron los restantes. La inmensa mayoría de las cruces decían argentinos solo conocidos por Dios. El equipo argentino de antropología forense comenzó a determinar un laburo de varios gobiernos. El gobierno de Néstor y de que ya fue muy malvinólogo en esto. Y pudieron comenzar a identificar algunos restos. Es decir, ni siquiera lamentablemente en el cementerio de Darwin tenemos precisión si están todos los argentinos que perecieron en combate. Perdón la conexión, Carlitos, ¿sabés por qué? Por los familiares, sobre todo. Bueno, y lo que hace Eurnequian es armar el proyecto, llevarlo adelante, hablar con los ingleses, convencer a los ingleses para que le permitan a científicos argentinos ir ahí. Y puso la plata de su bolsillo para hacer eso que estamos viendo. La verdad, dame 50 boludos como este para construir un país. No, no, claro, claro, que hagan boludez, sí, sí, bueno. Es que, a ver, con esto, ¿te podés quedar? Quiero seguir hablando contigo. A ver, vení un minuto. Pero vení 30 segundos, por Dios. Sin empresarial no se puede construir ningún país, ¿sí? Salvo que queramos ser, que Cristina aspire a que seamos Norcorea, Cuba, ¿sí? O una nación análoga, ¿sí? Es siempre con empresarios, no sin empresarios, siempre con empresarios. Si no, es imposible construir un país.